Mi Nuestra Mi Nueva Veda, mis carros nuevos, también un nuevo yo Mi Casa Nueva, nuevos amigos, si no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo, pero aquí adentro no hay nada Correte o pa' acá, si no me alcanza, va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza, y el tiempo avanza, ya aquí estoy No, que no les digan que no pueden yo Sale de abajo y bien arriba estoy Y aunque el pasado también se quedó marcado, pero son golpes Desde ayer, hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie Y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro yo con mi gente Trato de quedar al cien, aunque así no esté Y porque andamos bien recios viejones Puro Nathanael Can Mi nueva novia, mi nueva ropa, también un nuevo yo Ralex brillantes, cadenas largas, si no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo, pero aquí adentro no hay nada Correte o pa' acá, si no me alcanza, va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza, y el tiempo avanza, ya aquí estoy No, que no me digan que no puedo yo Y aunque les pese ya ni sé quién soy Y si el camino también se quedó marcado, pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie Y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro yo con mi gente Trato de quedar al cien, aunque así no esté Música Música This is a true Hollywood beat A los 12 años yo empecé doceando Andaba en la calle y abandolereando Y yo vengo del barrio Y eso fue necesario Pa' que hoy en día nos falte la fama y la feria en el bolsillo Los carros nuevos y la baby llamando Y yo sigo ganando No hay que preocuparse, la vuelta se coronó Gracias a mi madre por siempre rezarle a Dios Y a ese falso amigo que la mano me mordió Yo le deseo mis bendiciones Y aquí sigo firme, listo en la movida Con los mismos, con los míos Yo no tengo miedo, respeto y dinero antes que la vida A los 12 años yo empecé rolando Yo vengo del barrio, me hice millonario Ahora monto un alambo Y no soy un malandro Con 19 años me metí de lleno El trabajo, el negocio, tenemos los cero Y las cuentas llenando Y no ando mamando Yo no olvido a mi gente, he dejado claro Y ya está Mi compa Dan Sánchez de Sonora Y algunos otros por ahí Arriba mi tierra donde se fundó todo el can Estamos tumbados, estamos sarreando Los número uno, los billboards ganando Cabrón quien tú eres, yo vengo del barrio En la calle, de chamaquitos O se anda en el lisa Con todos mis hermanos Indecando los gramos Así fue que empezamos Estaba a jodiar, así artista platino Y la misma gente que de mí se pasan hablando Me la están mamando Me la están mamando He perdido pana por culpa del fucking dinero Cada hora en la cuenta de banco me sigue llegando Me dicen o el faldo Me compro un AP, tengo cinco cadenas 60 millones de views en YouTube Y el mes se destazaldo Sigo coronando Si un día me muero No quiero un entierro Llamen a los brothers Se viste en enero y donde quiera llegamos Y los peines vaciamos Ahora dímelo puñeta Dímelo Rob G First order music Ovi Ahora dímelo Ovi Para real hasta la muerte Y puros corridos tumbados viejones Ahora dime Javi Nos vamos hasta el Valle del Centro compa Alan Jalele compa Jorge No soy lo que quieran ver Yo sé como soy y que no me cambiarán Pues ya tomo marihuana Y que hoy no me das de comer Yo tengo porque logré Y aún sigo siendo el más loco Hablan de mí pero es que me los tomo yo sé bien Guacha como te me atrasas Pues soy el mejor De donde salen no hay dos La juegan a los crecidos Son más falsos que su estilo No sé Y que Brindemos por los que hoy Saben bien como es quien soy Que se he batallado chico Pero el camino está fijo Hablan de mí pero es que Ellos son peores lo sé Quien tiene la primer piedra Quien tenga vida perfecta No sé Y que Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofre en la roceta Y la flija no se me agüita Las onzas se las invita Y pura mota que es medicinal No se me agüite Mejor pégese un baile con la niña de allá Con copia y nos vamos El cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado Y puras niñas Yo soy su papá Copia que en las pipas La gente viene y se atieza Los Versace Emprendivista y varias La ves que mal de arreglar En el cuello Tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los Este viejo con la mirada Hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Foros corridos tumbados viejones Sea Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica Todos mis planes Me activa la mente Siempre en mi línea Hay una línea Que es pa' despertar No se me agüite Mejor pegue Si un baile Con la niña de allá En el cuello Tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan Que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los Este viejo Con la mirada Hacia el cielo Y los pies puestos En el suelo Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba. Cannabis activa la que me domina, la que traigo encima, la que me tumba, la que me pone siempre bien arriba. El tiempo que pasa lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría. Yo a ti te comía si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías. Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver. Tú bien lo sabes que yo no estoy bien, ni para cuentos el tiempo perder. Recuerda yo siempre ando arriba chameando de noche y de día. Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba. Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería. Porque somos así, porque nos tocó, es pa' nosotros vivir. Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz. Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nata. Y aquí somos Rancho Humilde, viejones. Ah, ah, ah. Dímelo, Crisos. Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente. Desde que estás. Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente. Desde que estás. Prende, prende, prende el vuelo. Mirando un mito en el cielo. Tirando las penas al viento. Prende, prende, prende el cerro. Tomando codeína con las clicas, no lo vi venir. El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí. La esperanza que tenía la dejé vivir. Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente. Desde que estás. Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente. Desde que estás. ¶ 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.